Pues buenas tardes soy Trax y muy bienvenidos a un nuevo vídeo de Paradox vamos a hablar hoy del futuro de EU4 y por desgracia todavía no tenemos nada sólido vale tenemos una idea de lo que van a ser los mercenarios con los cambios que verá en el futuro a finales de este año vale en torno al último cuatrimestre importante decir que la idea es que en el próximo diario de desarrollo ya empezaremos a ver algo más concreto un poco similar a lo que vimos de Borgoña en el anterior vídeo pero bueno este va un poco camino de eso vale en ese sentido avisaros también de que han empezado ofertas en la web de Paradox a mí no me pagan una puta mierda por deciros esto pero bueno yo que sé igual a alguien le interesa dejarse los dineros o sea ahorrarse dineros en ofertas y tal y en general son los momentos en los que yo recomiendo comprar de veces así que bueno pues aquí tenéis unos cuantos que están bastante bien Waking the Tiger para el hoy 4 creo que es bastante obligatorio estelaris humanoides que es esto tío bueno como sea en cualquier caso os recomiendo muy fuerte el golden centurio es un pedazo de dlc increíble comprarlo vale es único dlc que no tengo de leo 4 imaginaros en fin chicos los mercenarios entonces nos viene a hablar en este diario desarrollo que el sistema de mercenarios nos ha cambiado apenas desde el lanzamiento vale que apenas bueno que al principio del juego había una posibilidad de un 1% de que tenías unos mercenarios disponibles pero que sólo cambiaron a la opción que hay hasta ahora vamos de poder reclutar todos los mercenarios que quieras en el momento que quieras si tienes dinero vale así que si tienes dinero no hay ningún problema con los mercenarios y bueno que básicamente su conclusión es que el sistema aparte de estar anticuado de narices para sus diseños actuales de juegos está roto de narices también vale porque no tiene no es muy fidedigno no es muy muy real por así decirlo no tiene mucho sentido que puedas controlar todos los mercenarios que quieras no aparte bueno dicen que están un poco limitados al límite de fuerzas antes pero que ahora obviamente este puedes permitir pagar ese extra de pasarte el límite de fuerzas no hay ningún problema pero que bueno que la gente incluso llegaba a abusar de ellos no en sentido de bueno lo hacemos todos no de empezar a sacar mercenarios para las batallas gordas es la primera no pero también utilizarlos para asediar para combatir directamente porque al fin y al cabo no te suponían un daño las reservas de manpower que es algo súper valioso no como sabéis todos y que que bueno si te podías permitir efectivamente puedes pagar mercenarios tú espameabas tus ejércitos a saco los ponías asediar y ya está realmente tu único daño era las arcas y si te lo podías permitir pues sin más vale entonces básicamente nos han dado una serie de ideas de que tienen de cara al futuro que son las siguientes vale quieren de cara al futuro que los mercenarios sigan siendo una forma de suplementar un ejército de la fuerza de un ejército a cambio de educados vale es decir que tengan esa posibilidad de que si vas muy bien de pasta puedas utilizar mercenarios vale esto probablemente también traiga cambios a muchos grupos de ideas que tienen que ver con mercenarios vale en fin dicen que el reclutamiento ambiente mediante provincias es decir esto que hacemos de abrir el constructor de ejércitos y hacer clic en las provincias para reclutar mercenarios tendrá que desaparecer seguramente para reducir la fatiga de hacer clic derecho que es una de sus prioridades vale reducir un poco la micro gestión que tiene el juego todavía el sistema nuevo debe reflejar la geopolítica vale los mercenarios en la india deberían ser funcionalmente distintos a los alemanes pues obviamente si tú tienes tu ejército pruso tendrías que poder hacerte de oro vendiéndolo en la vida real por así decirlo históricamente en el juego pues también tendrían que ser los mercenarios prusos distintos a los mercenarios chinos para que nos hagamos una idea vale en ese sentido pues que sean mejores unos o que literalmente vayan mejor contra ciertas unidades o ciertas culturas quizá que se pueden enfrentar hacer un poco de counter eso sería interesante quizá pero bueno los mercenarios deberían ser finitos vale ahora mismo son infinitos puede haber tantos en la partida como se puedan permitir los países y deberían ser finitos con algún límite no por ejemplo una guerra larga prolongada de 30 años en europa central debería drenar todos sus mercenarios disponibles no porque al final llegará un momento que se acabarían ya no habría mercenarios disponibles vale y estas unidades debería llegar a un punto en las que no se deberían poder reforzar vale es decir que no puedan recuperarse llegado un momento no de tantas batallas o de tanto que dura la guerra que tenga algo de exhaustión no por así decirlo lo que se involucra un jugador en el sistema debería ser más grande que hasta ahora es decir que tengas que tratar con el sistema de algún modo no simplemente que sea un sistema que está ya que acudes cuando necesitas tropas y ya está quizá mediante eventos quizá mediante algún tipo de idea de tecnología no sé se me ocurre no pero bueno el multijugador de final de las partidas multijugador cuando llegaron al final de la parte de la partida están tan en paz todos los jugadores que literalmente sólo la guerra se centraba en mercenarios contra mercenarios y tienen idea también de que esto desaparezca vale lo que esto cambie que no sea así que tengan que luchar los los nacionales no y finalmente que el sistema debería ser robusto sentirse vivo y ser divertido así que estas son un poco sus guías de cara a lo que quieran hacer en el futuro con los mercenarios vale obviamente no nos dan nada concreto pero sí que se deja atisbar un poco la idea que tienen yo creo que un poco es su funcionamiento es el que van a tener en imperato rome pero es el que ya tienen en crucer kings 2 vale en crucer kings 2 tú tienes acceso a una lista de mercenarios vale que tú los llamas a tu mando y si no están bajo el bajo la contratación de otra persona y te puedes permitir pagarlos pues van a estar bajo tu mando hasta que los expulses vale en ese sentido que pasaba pues que esos mercenarios representan compañías concretas de culturas concretas y eran limitados entonces yo creo que es un sistema que cumple bastante con todo lo que piden aquí vale quizá respecto a cómo se involucra el jugador eso habría que verlo vale también respecto a que se acabe quizá incluyen algún tipo de war exhaustion solo para cada compañía comercial es decir que llega un punto que lleven tanto tiempo combatiendo que decidan dejar de combatir o ya no quieran ser reclutados durante unos 10 años o algo así se me ocurre y luego yo que sé creo que eso cumple con el tema de las geopolíticas creo que eso cumple con el reclutamiento a nivel provincial y creo que cumple con que sigan siendo una forma de suplementar el ejército de personal de alguien a cambio educados no en fin se sentiría vivo robusto y luego en torno al final de la partida pues no lo sé yo creo sinceramente que el final de la partida es cuando ya se romp ya están bastante roto el jugador y es un poco que haga lo que quiera no entonces yo tampoco me metería quizá mucho a regular eso no pero bueno en fin veremos qué acaban haciendo ya digo un diario que por supuesto no concreta nada nos da un poco su idea de cómo quieren ser los mercenarios el título solamente sea el futuro de los mercenarios o algo así hay por cierto por cierto por cierto esto lo he mencionado me acabo de acordar y menos mal hay gratuito mare magnum esta semana que está mare nostrum vale mare nostrum está gratis toda esta semana así que ahora mismo si encendéis vuestro grupo inicial es cuatro y estáis conectados con vuestra cuenta de paradox tenéis acceso a la expansión durante toda la semana y creo que está de oferta no lo sé a ver mare nostrum creo que es que está de oferta ostras siete euros y medio tío bastante pasta tío al instante gaming no sé si está aquí sí bueno por cinco euros lo tenéis en instante gaming con el link de la descripción pero bueno que yo lo que os animo es a probarlo esta semana noticia importante es que si empezáis una partida con mare nostrum no la podéis continuar en el momento en que se desactiva el dlc entonces yo creo que es un buen momento para haceros con él vale no recuerdo exactamente que incluía coño pero lo probáis vosotros y si os convence bien y esto de las especies humanoides y esto tampoco lo tengo bueno como sea chicos espero que os haya sido de utilidad este vídeo veremos en qué se acaba concretando hoy debería haber también un vídeo más de del joy 4 vale a ver si si es algo interesante o no en cualquier caso os tengo que hablar de un mp que empieza este domingo vale así que estar muy muy pendientes sin más chicos muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo chao